Bueno, vamos de inmediato a la entrevista, ya está con nosotros Juan Javier Dávalos, consejero de participación ciudadana, siete y ocho, ¿cómo le va? Buen día y bienvenido a Contrapunto, Juan Javier. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y siempre las órdenes. Juan Javier Dávalos Benítez tiene un masterado en gestión pública, está en curso, licenciado en Sociología, Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales. Consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, esa es parte de la hoja de vida de Juan Javier Dávalos, a quien le preguntamos, consejero, según Hernán Ulloa, lo están boicoteando desde la minoría para poder efectuar las sesiones. Ayer incluso dijo, tuvo que transmitir desde sus cuentas personales porque lo han vuelto a torpedear desde el Consejo de Participación Ciudadana en esta especie de bicefalía. Juan Javier, ¿hasta cuándo va a estar en estas circunstancias el quinto poder del Estado? Bueno, en realidad el que torpedió, y no solo el Consejo de Participación, sino la misma ley, la Constitución, atropelló el Estado de Derecho, la independencia de las funciones del Estado, es el mismo Hernán Ulloa. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley del Consejo de Participación, en su artículo 40, establece con mucha claridad que no es posible remover a las autoridades del Consejo de Participación, es decir, no es posible remover ni al presidente ni a la vicepresidenta de este organismo. Por el contrario, establece que estas autoridades estarán en funciones por un periodo de dos años. ¿Cómo entonces entender que un gobierno nacional auspicia y aúpa este tipo de arbitrariedades y rompimiento de la legalidad? Y es porque justamente es el gobierno nacional el que con estos cuatro consejeros se está tomando el Consejo de Participación de manera antidemocrática, porque un principio básico del Estado de Derecho moderno es justamente la separación de poderes. Cuando el Ejecutivo, usando la fuerza pública el día miércoles anterior, reconoce de manera ilegal, se toman las instalaciones del Consejo de Participación y nombran unas autoridades que no contempla ni la ley del Consejo de Participación ni la Constitución, hay un rompimiento claro del Estado constitucional de derechos que vive este país y hay un intento de golpe de Estado institucional. Siete de la mañana con once minutos, el licenciado Juan Javier Dávalos, consejero de minoría según Hernán Ulloa y compañía con las nuevas autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, está aquí en contrapunto. Lo cierto es que hay once autoridades cuyos procesos de designación están estancados. Ya ve usted lo que está pendiente con Contraloría, que para mí fue la manzana de esta discordia, por los distintos procesos y las normativas que se buscaban para designar al nuevo Contralor, está en cola el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo, incluso Procuraduría y demás. Esto, ¿ustedes creen que va a terminar cuando en la Asamblea y de manera particular el CAL se decida calificar este pedido de juicio político planteado por Pachacútic, PSC y UNES en contra de los que hoy, según ustedes, se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana? Claro, justamente que suceda al día de hoy todo lo que estamos viendo que sucede en el Consejo de Participación no es casual. Justamente responde a que estamos ya a puertas de recibir las postulaciones de los candidatos a todas estas dignidades que usted acaba de mencionar. Ya el proceso de Contralor había avanzado en un 50%, ya el proceso de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral había avanzado en más de un 50%, y lo mismo el caso de la renovación del Defensor Público. Cuando entienden que hay personas o hay autoridades como nosotros que estamos a punto de recibir las postulaciones para designar de manera transparente y sin intervención del poder político de turno a estas autoridades, es que se ven forzados a tomar por la fuerza el Consejo de Participación con el objetivo único de apropiarse de estos concursos y nombrar autoridades a dedo como ya lo hizo el Consejo de Participación Transitorio. Este es el objetivo atrás de este golpe de Estado, el Consejo de Participación con el Consejo de Participación con el Consejo de Participación con el Consejo de Participación y es que no hay forma de luchar contra la corrupción de manera institucional y de manera real, concreta, si es que no tenemos instituciones de control independientes a los poderes de turno. Es por eso que este golpe de Estado institucional, estas arbitrariedades, estas ilegalidades, lo que buscan es someter al resto de instituciones de control a una suerte de aliados al gobierno nacional, y esa es la forma concreta de impedir justamente que podamos tener una lucha contra la corrupción real y concreta. Es por esto que me temo que este primer paso que se ha dado de tomarse a la fuerza al Consejo de Participación y que también permita que se tome como parte del gobierno nacional estas otras instituciones, con lo cual ya yo digo, mejor saquémonos todas las máscaras, veamos a qué nos enfrentamos nuevamente como una renovación de lo que ya fue el Trujillato y cerremos las Lanfort de todas las instituciones de control, porque en realidad el que va a ordenar que se despache o no es Guillermo Lazo desde Carondelet. Y a propósito de esa politización o inoculación al interior de un organismo como el Consejo o como el Consejo de Participación Ciudadana, consejero Dávalos, el hecho de que se unan tres fuerzas políticas que ideológicamente han sido contrarias, no significa que también hay una especie de identificación o de aliados de ustedes como consejeros hoy de minoría, según Ulloa, en la Asamblea Nacional, porque, por ejemplo, Ismael Quintana, constitucionalista, ayer nos decía que, a su criterio, el juicio político no debería de ser solo en contra de los otros cuatro, sino de todos, porque el órgano colegiado no ha cumplido con sus competencias. A eso súmele, consejero, ustedes y me imagino que los demás consejeros están conscientes de que se está construyendo el escenario idóneo para que vuelva a la paila ese criterio de definir el futuro de este consejo, o al menos quitarle las competencias para designar las autoridades que son las que hoy los tienen en este estanque? Sí, la verdad es que yo nunca me he negado a la posibilidad de que sea el pueblo ecuatoriano el que elija en las urnas el destino del Consejo de Participación, pero tenemos que empezar reconociendo que es el pueblo ecuatoriano en las urnas el que decide el futuro del Consejo de Participación y no las autoridades de turno y no el gobierno nacional a partir de la utilización de la policía de manera anticonstitucional y de manera dictatorial. No, es el pueblo ecuatoriano en las urnas. Si quieren eliminar el Consejo de Participación tienen que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Si quieren quitarnos la atribución de nombrar autoridades tienen que ir a una consulta popular para empezar. En segundo lugar, la Asamblea Nacional como fuerza, como primer poder del Estado tiene la responsabilidad y tiene el derecho de fiscalizar las actuaciones de todas las autoridades. En ese sentido es bueno que nosotros como autoridades, como consejeros, tengamos que rendir cuentas de nuestras acciones. Eso es un juicio político, es un proceso en donde los asambleistas representantes de todos los ecuatorianos fiscalizan y auditan lo que nosotros hemos hecho durante nuestro tiempo al frente de esa institución. Y yo creo que eso es saludable para la democracia. Yo creo que eso le hace bien a los procesos de fiscalización y rendición de cuentas y por lo tanto saludo que ya desde este momento la Asamblea Nacional se esté pronunciando en contra de este rompimiento del Estado de Derecho, de esta usurpación de un poder del Estado en manos del Gobierno Nacional. 7.18. Licenciado Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, está aquí en Contrapunto. Continúa Edson Casañas. Gracias, Jorge. Jorge, más allá del derecho, lo jurídico, sin duda alguna es un tema que está totalmente politizado, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pero de alguna manera también esto que ustedes no han hecho, no han realizado, la convocatoria, fallidas sesiones, ausencia de internet, micrófonos en mudo, no han laborado, obviamente, y uno se pregunta, ¿qué legitimidad puede tener el Consejo de Participación Ciudadana si se dice que no han laborado durante tres meses más de catorce sesiones fallidas? ¿Cómo explicar eso? O sea, como que no quieren trabajar. Edson, esa es parte del discurso que se fue creando para legitimar este arrebato, este intento de golpe de Estado institucional. Ese es el discurso de Hernán Ulloa, es el discurso de María Fernanda Riva de Neira y de los otros dos consejeros. Era increíble ver cómo ellos mismos se muteaban para justificar el teatro y el circo que permitió luego cometer esta ilegalidad. Y si me permite, ese no es el problema de fondo del Consejo de Participación, Edson. El problema de fondo es que necesitamos, de una vez por todas, entender que sin un Consejo de Participación independiente al poder político de turno al gobierno nacional, no vamos a poder nombrar autoridades de manera transparente. Nosotros, si bien es cierto, habíamos avanzado hasta diciembre del año anterior, desde finales de diciembre del año anterior, habíamos tenido un boicot sistemático que permite y legitima este golpe de Estado de alguna manera. Lastimosamente, las leyes en este país no se respetan y es increíble como una propuesta de este gobierno que incorpora el hecho de garantizar la inversión extranjera y la inversión en términos generales, en este país no va a invertir absolutamente nadie, Edson, si es que rompemos cada 15 días la seguridad jurídica, el debido proceso y la ley, porque aquí lo que no estamos garantizando es que haya alguien que confíe en las instituciones y nuevamente tenemos una crisis institucional sin precedentes. Ahora, la matemática, señor consejero Javier Dávalos, en la práctica es, obviamente, a veces en política es contraria, pero ¿cómo tener mayoría de tres? ¿Cómo pueden hacer ustedes si no pueden convocar? ¿Qué van a pasar? ¿Van a llamar a los suplentes? ¿Qué se hace ahí? Mire, en este momento lo que nos corresponde a nosotros para salir de la crisis es justamente eso, cumplir con la ley, cumplir con la Constitución. Si es que eso no nos cuesta entender, digamos, si es que no avanzamos en una opción legal para salir de la crisis y asumimos que tenemos que reconocer a la fuerza a una autoridad como Hernán Ulloa, yo aquí le planteo un desafío. El día de mañana yo puedo conseguir tres votos y yo proclamarme otra vez presidente o, de manera contraria, presidente en el Consejo de Participación. Este es el fondo también del asunto, la inestabilidad que hemos creado o que estamos creando a partir de lo sucedido el miércoles anterior. Yo, con cuatro votos, consiguiendo tres votos más, podría llegar a ser la próxima semana presidente del Consejo de Participación. ¿Qué institucionalidad estamos creando en este caos? ¿Qué institucionalidad estamos creando cuando se rompe la ley y se permite arbitrariedades como la que nosotros estamos viendo? Básicamente, la desconfianza que generen los actos institucionales, este tipo de arbitrariedades, lastimosamente afectan a todo el ordenamiento jurídico que vive el país. Sí, ahora uno se pregunta, el ciudadano se pregunta, en esta situación, en esta polémica, en este choque, obviamente, político que lleva el Consejo de Participación Ciudadana, hay una bicefalía, es decir, hay dos personas que dicen mandar presidir el Consejo de Participación Ciudadana y, de pronto, en medio, está la ciudadanía que, obviamente, ya también está alertada con la voz del presidente Guillermo Lazo, que ha anunciado una consulta popular para, dentro de esas preguntas, desaparecer, prácticamente, el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ustedes tendrían, más o menos, más de un año para seguir, de pronto, ejerciendo. Y, en ese año, esperamos tener también esas autoridades que faltan ser, ya, ser elegidas, escogidas por ustedes. Pero, ¿a quién le hacemos caso? Hernán Ulloa, Sofía Almeida. ¿Quién tiene validez? Mire, hay, hay algunos procesos judiciales en marcha, esos procesos judiciales deberían, si es que reconocemos que no hay injerencia del Ejecutivo en el sistema judicial, deberían darle o reconocer a Sofía Almeida como presidenta del Consejo. En todo caso, esto ya no se ha convertido en una disputa por los puestos, ¿sí? Yo quiero dejar muy en claro que aquí no estoy defendiendo y no se está defendiendo la presidencia de Sofía Almeida, el puesto de Sofía Almeida o el puesto de David Rosero de vicepresidente. Aquí lo que estamos defendiendo es la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, que son los problemas de fondo que vamos a tener como consecuencia de estas ilegalidades. En segundo lugar, me parece importante anotar que justamente es el sistema judicial el que va a tener que resolver pronto, en el transcurso de estos días, hasta la próxima semana, cuál es el presidente dentro del Consejo de Participación. Y eso decantaría esta crisis institucional, pero entendiendo que si es que es independiente ese sistema, debería resolver a favor de Sofía Almeida. Siete de la mañana con veinticinco minutos, el licenciado Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, está acá en contrapunto. Para finalizar, licenciado, ¿entonces están en manos de esta nueva mayoría de la Asamblea para que se pueda destrabar este embrollo, este hueco que se ha generado de manera particular en lo institucional? Porque si bien hay una convocatoria para hoy a las 16 horas, según los últimos datos en medios de comunicación, por parte de esa nueva mayoría, seguimos en la pugna, ¿no? De hecho, ustedes son los que permanecen en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y la mayoría trata de continuar sus labores, aun cuando eso demande transmitir desde la cuenta personal del nuevo presidente. ¿Creen que en el tiempo o en la línea de la coyuntura, cuánto faltaría para que exista una acción dirimente en la Asamblea Nacional? Porque esto también pasa por el CAL. ¿Hace cuántos días presentó el pedido de juicio político esta especie de nueva mayoría en la Asamblea entre Pachacútic, PSC y también UNES? Hace más o menos una semana. Una semana. Es decir, el CAL debería de pronunciarse a más tardar hasta el viernes. Sí, el proceso de juicio político en contra de los cuatro consejeros ya ha iniciado. Se han recogido alrededor de 80 firmas. No nos olvidemos aquí que para destituirnos a nosotros como consejeros del Consejo de Participación se necesitan apenas 70 voluntades. Se han recogido 80 firmas. Esas 80 firmas han sido ya presentadas para seguir el trámite habitual o usual en los procesos de juicio político. Uno de esos pasos que tendrá que atravesar este proceso es justamente el debate y la discusión dentro del CAL, de la Comisión Legislativa, para luego pasar a la Comisión de Fiscalización y, por último, al Pleno de la Asamblea. Estos son procesos administrativos que tienen que seguir los juicios políticos y se espera que, como lo advirtieron ya algunos asambleístas, que es de interés de ellos priorizar este juicio por sobre otros, este juicio político podría tratar de demorar alrededor de dos o tres meses. Obviamente eso depende de la Asamblea Nacional. Esa es una competencia de los asambleístas y más bien yo preferiría que ellos sean los que comenten las causales y la proyección que tiene este juicio político en relación a la salida de estos cuatro consejeros. Así es. Sobre todo cuando, si bien hay un nutrido número de asambleístas que ha hecho este pedido de juicio político, la cosa es distinta al interior del Consejo Administrativo de la Legislatura y usted lo sabe. Más allá que Pachacuti, que es parte de este pedido, ya vio la última actuación de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Iori, cuando se ha abierto de la línea de Pachacuti, dejando solo al primer vocal, que es el señor Darwin Pereira, de la provincia del Oro. Y si usted suma al asambleista Aliaga, que es la cuota de UNES, pues me parece que no llegan a más de dos, porque los otros son de la ID y están alineados a la otra orilla. Así que habría que ver qué hace la presidenta de la Asamblea y, consecuentemente, del CAL, que es el organismo que conforma esta parte legislativa en torno a ese pedido de juicio político, porque ese proceso toma al menos unos 20 días al interior de la Comisión de Fiscalización, si se califica en el CAL. Gracias al licenciado Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Y, bueno, esperemos que esta crisis se supere, porque lo que quiere la gente, consejero, es que se avance, ¿no?, porque suficiente tenemos ya con la pandemia. 7.29, Edison Cazañas. Muchas gracias, licenciado Juan Javier Dávalos, por haber participado. Gracias, un gusto siempre estar aquí, a las órdenes. Muchas gracias también.